I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Cuando el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que falle Si fui yo el que falle Si fui yo el que falle Perdóname Si fui yo el que falle Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea paliente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Un bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna 40 million records Los legendarios Bayer Químico A mí me lo sé Otros niveles musicales Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultar lo que no tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Tú más seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito o claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime los beat Odisea Oh, 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 oh Al tiempo Baby Ozuna Ozuna Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Baby Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea paliente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Baby, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Un bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Si yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice Que la busque que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Y escápate conmigo esta noche Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos lo hacemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna Put me in your records Son legendarios Fire químicos A mí me lo sé Otros niveles musicales Oh, 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 no I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas, amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro Pero no me llega el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuesta Y si mi mente falla A mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Yo sé que tu padre No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Como yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Lo que vivo enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle Dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado Que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no te felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo Con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo Con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Mil negritos o claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime los beat Odisea Oh, 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 oh Baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tiene Tiene Coogee Hayes también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da En un beso y le sentía Lleaba No me da Es como andar en el mar La vela Agua ciega Eres una fantasma Y no le hagas Que te vea Es soledad Es la soledad Si contigo sin piedad Te viene y te va Ella y las conmigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y será Es soledad Es la soledad Es contigo sin piedad Te viene y te va Ella y las conmigas Con una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y será Es que eso se deja Después el concierto Quiero amor adentro De tu apartamento Tu no eres de ti Lo muerto por tu acento Tu es amor Pero grita lo siento Yo no soy de todo Repito Siempre lo escribo No fui Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Quiero un mensaje De su mente Y me parece Que quedo caliente Otra noche Que Llamo pa' verme Tiene Pus y Haze También Pero son A lo que en de No hay tan menta dura Yo soy a no ver En el Como me tiran Estos quieren arreglar Envidia Pero saben Que no nos van a llegar A mi me digan Lo que yo quiera Alegre Estamos que viendo Ponga Y quemando moña Envíate Te sueño Es que ella te sumoña Y las otras Verlando Tú la pareces momia Y a mí no sea maldida Como yo te copia Todavía eres mía Eso era cual Es suerte y fantasía Y yo sin pensarlo Baby Te lo hacía Yo te doy lo que decía La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te aprovecho Y en una semana La vi con ocho veces Tú me quieres que te escriba Y me voy al Instagram Y me sé Tinta la Que no dejo Que me voy Eso le va No te enlace Le daste Que amiga Si te va Porque mi elegir Se va De que las amigas Son una serie No te enlace De lo que va a pasar Con los míos Si te va A diar Estaba sin servicio A provocarte Un partido Que yo se lo levante Se nota que le gusta Lo cantaste Porque yo te dile Que elegante Suena Ya chérele para las juradas Esta autobaila Está así Jurada Que no tenía Marte Pero cuando le daste La forma Se suelta Comienza a perder La paciencia Que estás Que me besa Salvaje No poner resistencia Si lo haces Sin prudencia Porque le quites Nada Me pide que le Le daste Con la autoridad Que esa noche Yo estaré sin prioridad Que estoy casada De la soledad Porque soledad Con llamar a mí Es una soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más De lo que das Y yo Te voy a trazar Y yo te voy a terminar Y si lo lleno más Ven y pruébame Ni verás De lo que yo soy capaz Te estoy duro en la cama Y lo te dirás Esta noche Vamos a ir Olvídate del podcast Y toma como una estrella Y vas Hora de creativa Activa tu curiosidad Dale espacio A tu brillante Toda esa realidad Con la suerte Primísima Primísima Ligísima Soltera Solicitativa Colmo Putísima Soledad 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 Dice que no fuma pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar No llegando a llegar Eres una fantasma y no dejas ¡Mucho, mamá! ¡Mucho, mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuck! ¡Lio, baby! ¡Lio, baby! ¡Oh, esto, baby! ¡Lio, baby! ¡Lio, baby! Yo no era mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quedé ese libro y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila De toda su vida Pasa que hoy eso se olvida Ni siquiera dura vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira más que me hice Pero en esta historia voy a frotos Pa' que yo la deslice en verdad con la quince Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día te tocaba Te quedabas, pero te tocabas Desde que te maravillas tú te sientes loca Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Un traficio entonces Más dinero, más culo desde 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 entonces Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura vida Bendición se me cuida Decía que por mí se olvida Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa, obligado Todavía no se va a todos los hijos que me he dado Tu maldad la heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste entonces Dinero más puro de entonces Yeah, chingos más rico de entonces Si tú se herida, pones que amarme al 11 Tú te fuiste entonces Más dinero más puro de entonces Yeah, chingos más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Tento sufrida No sé qué voy, eso se olvida Ni siquiera dura vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche El que en tu cama no sé Cerebra Tú me lo aplausos El bloque Break me up Para variar por ti no pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que no apúrate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor Ignórame Que estaré mejor sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra el recuerdo mal De tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor Ignórame Que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Oh no Te gusta sentir nada En tu piel Cuando me toca con el Y a la vez el sol de aliento Tu poquita rica Sama miel Y no me puesto con tener Porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa La caricia en tu pelo Las estrellas alumbra en el cielo Llamas al amanecer Solo tú y yo Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor Ignórame Que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Oh no En la vida Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo soy más más libre. No soy de nadie. No soy más y no soy más y no soy 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 como estoy no soy y y abrázame besándome tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando abrázame besándome oh ese fuego por dentro me va involuc Express me va saturando tu me confundes no sé qué hacer yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¡A lo canario, mamá! ¿Y dónde está mi gente? Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle